10 Datos que no sabías Número 10 Los koalas no beben agua, sino que obtienen toda su hidratación de las hojas de eucalipto que comen. Los koalas son conocidos por su dieta de hojas de eucalipto. Sorprendentemente, estas hojas tienen muy poco contenido de agua y no son una fuente adecuada de hidratación para la mayoría de los animales. Sin embargo, los koalas han desarrollado un sistema único para extraer agua de las hojas. Su intestino grueso es capaz de absorber la mayor parte del agua y nutrientes de las hojas de eucalipto, lo que les permite obtener toda su hidratación de su dieta. Como resultado, los koalas apenas necesitan beber agua y pueden sobrevivir en ambientes áridos donde otros animales tendrían dificultades para encontrar agua suficiente para sobrevivir. Número 9 En la Antártida, hay una cascada llamada Blood Falls, que parece estar sangrando debido al agua salada y rica en hierro que fluye desde debajo del hielo. Con unos 15 metros de altura ubicada en la Antártida, cerca del glaciar Tyler, el agua rica en hierro es de color rojo oscuro, lo que le da a la cascada su apariencia distintiva. Los científicos han descubierto que el agua que fluye desde Blood Falls ha estado atrapada debajo del hielo antártico durante más de un millón de años y que el agua salada puede albergar formas de vida microscópicas únicas. Número 8 Los flamencos pueden dormir parados sobre una sola pierna. Aunque parezca sorprendente, los flamencos pueden dormir parados sobre una sola pierna. Se cree que esto se debe a la forma en que sus patas están construidas. Tienen una estructura de bloqueo que les permite mantener la pierna en una posición de equilibrio sin necesidad de gastar mucha energía. Además, cuando los flamencos están parados sobre una sola pierna, la otra pierna y el pie están escondidos debajo de las plumas para mantenerlos calientes. Los científicos han estudiado a los flamencos para entender mejor cómo funcionan sus patas y cómo podrían aplicarse estos principios a la tecnología para mejorar la estabilidad y la eficiencia de los sistemas de soporte de carga. Número 7 El Monte Everest no es la montaña más alta del mundo si se mide desde su base hasta su cima. Aunque el Monte Everest es ampliamente considerado como la montaña más alta del mundo, si se mide la altura desde su base hasta su cima, en realidad no lo es. La montaña más alta medida desde su base hasta su cima es el Moone Kie, una montaña volcánica ubicada en Hawái. La altura medida desde la base del Moone Kie hasta su cima es de más de 10.000 metros, lo que lo convierte en la montaña más alta del mundo si se utiliza esta medida. Sin embargo, la mayoría de la gente se refiere a la altura de una montaña en términos de su altura sobre el nivel del mar, en cuyo caso el Monte Everest sigue siendo la montaña más alta del mundo, con una altura de más de 8.800 metros. Número 6 Las jirafas tienen lenguas de hasta 45 centímetros de largo y son de color azul oscuro o negro. Las jirafas son animales sorprendentes por muchas razones, pero una de las cosas más interesantes sobre ellas es su lengua, la cual es increíblemente larga y puede medir hasta 45 centímetros de largo. Además, a diferencia de la mayoría de los animales, las lenguas de las jirafas son de color azul oscuro o negro en lugar de rosa o rojo. La lengua de una jirafa es especialmente útil para ayudarla a alcanzar hojas y ramas de árboles altos, que son una parte importante de su dieta. Además, la lengua de la jirafa está recubierta con papilas, que les permiten agarrar hojas y ramas con facilidad y sin lastimarse. Número 5 Número 6 El sonido no puede viajar a través del vacío. Aunque el sonido es una forma de energía que se transmite a través de ondas sonoras, es importante destacar que necesita un medio para viajar. En otras palabras, el sonido no puede viajar a través del vacío porque no hay partículas en el vacío que puedan vibrar y transmitir las ondas sonoras. Es por eso que no podemos escuchar el sonido en el espacio exterior, donde hay un vacío casi completo. En la Tierra, el sonido se transmite a través del aire, pero también puede viajar a través de otros medios, como el agua y los sólidos. Número 3 El corazón humano puede generar suficiente presión para lanzar la sangre a una distancia de 10 metros. El corazón humano es un órgano impresionante que es capaz de bombear sangre a través del cuerpo a una velocidad increíble. De hecho, el corazón humano puede generar suficiente presión para lanzar la sangre a una distancia de hasta 10 metros y se bombea directamente hacia arriba. Esta presión se debe a la fuerza de contracción del músculo cardíaco y la elasticidad de las paredes de las arterias. Número 2 Las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su propio peso corporal. A pesar de su tamaño diminuto, las hormigas son criaturas muy fuertes. Son capaces de cargar y transportar objetos que son mucho más grandes y pesados que su propio cuerpo. En promedio, una hormiga puede cargar hasta 50 veces su propio peso corporal. Esto es posible gracias a su estructura física y su capacidad para trabajar en equipo. Las hormigas tienen patas y mandíbulas fuertes que les permiten levantar y sostener objetos pesados. Además, trabajan juntas en colonias y pueden coordinar sus esfuerzos para mover objetos aún más grandes. Número 1 El agua caliente se congela más rápido que el agua fría en ciertas circunstancias. Este fenómeno se conoce como el efecto Mbemba, en honor a un estudiante de secundaria tan sano que observó que el agua caliente congelaba más rápido que el agua fría mientras preparaba helado en clase de química. Aunque todavía no se comprende completamente, se cree que el efecto Mbemba puede deberse a varios factores, como la evaporación más rápida del agua caliente y la formación de estructuras de hielo más complejas en el agua fría. Sin embargo, también se ha demostrado que el efecto Mbemba no siempre ocurre y que depende de las circunstancias, como la pureza del agua y la forma en que se enfría. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte y dejar tu like para más, estaremos subiendo nuevos videos cada semana. Nos vemos.